Hoy les quiero contar sobre la solución real y efectiva que vamos a tener tanto sobre lo que es crono daño, que es el daño que se va generando con el paso del tiempo, el fotodaño, el daño que genera el sol en la piel, donde empiezan a aparecer pequeñas arrugas finitas y cambios texturales, como también en las personas jóvenes la secuela de acné, ese múltiple poseado que genera en el costo y que afecta estéticamente a los pacientes después de los cuadros de agricultos de la juventud. Bueno, lo que se utiliza es un láser de dióxido de carbono fraccionado, láser CO2, que va a generar estas pequeñas columnas de calor, siempre dejando tequido sano entremedio, actuando solamente donde está el punto más negro, eso va a permitir, después de construir la piel en forma total, va a hacer una transferencia de calor muy importante por arriba de los 45 grados centígrados y eso va a generar colágeno y elastina. Pueden ver nuestros resultados en la página perezrivera.com, sección de foto, reconocimiento o secuestro de la vida. ¡Gracias!